Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre los dos métodos más famosos de ayuno intermitente, pero sobre todo vamos a centrarnos en el entrenamiento. Qué tipo de entrenamiento hay que hacer, cuándo hacerlo, cada cuánto hacerlo y cómo hacerlo. Si te interesa, bienvenido a Deporte es Vida. Para empezar, como digo siempre, el ayuno intermitente no es una dieta, sino que es un protocolo de comidas donde se establece un horario para comer y otro horario para ayunar. Y no es más que otra opción para perder grasa. A lo que me refiero es que no tienes que hacerlo sí o sí, no te tienes que ver obligado a hacerlo para perder grasa, y más si a lo mejor no te sienta bien hacerlo. Quiero recalcar que si quieres mejorar tu composición corporal, es decir, verte mejor, si quieres estar más saludable, perder algo de grasa, es imprescindible adoptar unos buenos hábitos. Unos buenos hábitos a la hora de comer, ser más activo y entrenar. Y no pensar de la manera siguiente. Bueno, y para comerme como una pizza, luego voy a merendar mi vaso de leche con cola KO y mi donut. Luego cenaré tempranito una ensaladita para así compensar. Y luego ya, como me he portado bien, pues me voy a comer mi helado. Y ya mañana empezaré el ayuno. Pues eso es algo que no deberías hacer y que debes ir cambiándolo. Respecto al ayuno intermitente, los dos protocolos más consolidados son el de Lean Gains y el Eat Stop Eat. El más complejo es el de Lean Gains, porque tienes que pesar los alimentos, debes saber las calorías, los macronutrientes, establecer un horario, y lo que se busca es una mejora estética. El más conocido es el que todos ya sabéis, que es el ayuno 16-8, donde hay 16 horas seguidas donde tienes que ayunar y luego 8 horas en las que puedes comer. Si estás en una etapa de volumen, yo no te consejo hacer un ayuno intermitente, porque a lo mejor comer más de 3.000 calorías en unas 8 horas puede ser complicado. Aunque podemos adaptar el protocolo. Si ves que contar calorías, pesarlo, contar macronutrientes es muy pesado y aburrido, que en verdad lo es, pues no lo hagas. Únicamente elige el horario, que te vaya mejor. Buscas esas 16 horas de ayuno y esas 8 horas para comer. O sea, más sencillo. Y luego tenemos el protocolo Eat Stop Eat, que es mucho más sencillo y más flexible que el de Lean Gains, porque no tienen ni que contar macronutrientes, ni calorías, ni pesar los alimentos. Y se hace haciendo un ayuno o dos a la semana de 24 horas. Y no los hagas seguidos, deja uno o dos días de descanso entre medias. Y cuando te toque comer, después de esas 24 horas, no te atiborres. O sea, come un plato normal como si no hubieses hecho un ayuno intermitente. Así mantendremos ese déficit para perder grasa. Eso sí, que tu alimentación sea lo más saludable posible. Y que ya te he dicho que no importa ni contar calorías ni macronutrientes. Y si quieres profundizar más sobre el ayuno intermitente, aquí arriba te dejo un enlace y también en la descripción del vídeo. O sea, echarle un ojo porque es bastante interesante. Ahora vamos con lo interesante. ¿Cómo debo entrenar a la hora de hacer el ayuno intermitente? Una persona que haga ayuno intermitente, que lo combine con un déficit calórico, ya sea prolongado, controlado o no controlado, que sea sedentario o que haga actividad física pero que no sea la adecuada, puede perder peso. Luego se sube a la báscula y ve que ha perdido X kilos. Pero lo que no sabe es que no lo ha hecho bien, porque no ha perdido grasa, sino que esos kilos que ha perdido han sido de masa muscular. Por lo tanto, no ha mejorado, sino que ha empeorado su composición corporal. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de mantener nuestra masa muscular? La respuesta fácil y corta es entrenar fuerza. Es decir, entrenar con pesas. No te vayas aún porque ahora viene lo interesante. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo entrenar? Así, entrenando fuerza, incrementas el metabolismo basal, aumentas el gasto calórico, por lo tanto, pierdes peso y retienes masa muscular. Además, si entrenas fuerza, vas a mejorar otras cualidades físicas. Mejorarás la resistencia, la velocidad, la fuerza. Sí, obviamente vas a mejorar la fuerza. También la flexibilidad. Por lo tanto, desmentimos el mito de que si haces pesas te vuelves más rígido y pierdes flexibilidad. O sea, que esto es falso. También mejorarás la coordinación y la estabilidad. Y sobre todo, que da igual la edad que tengas y del sexo que seas. La fuerza es salud. Ya que te ayudará con la osteoporosis, la tensión arterial alta. También mejorará la resistencia a la insulina. Te ayudará con el colesterol malo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo debe de ser tu rutina? No te voy a poner una rutina para que la copies y lo hagas y listo. No, porque lo importante es la individualización. Y entonces te voy a dar unas pautas para que puedas seguir. Te debes centrar en ejercicios compuestos, en ejercicios multiarticulares, que muevan grandes grupos musculares, como el press de banca, las sentadillas, el peso muerto, el press militar, dominadas, cargadas, levantamientos olímpicos, todo lo que sean ejercicios potentes. Escucho muy a menudo que, a la hora de hacer una fase de definición, se tiene que cambiar la rutina y hacer más repeticiones con menos peso. Pues no, debes mantener la misma rutina, aunque, por ejemplo, los ejercicios accesorios no importa que los hagas, porque como estás en un déficit calórico, no vas a crecer. Por lo tanto, no importa hacerlos. Entrena con pesos libres para tener un ROM completo, para tener más equilibrio, coordinación y también, sobre todo, para los músculos estabilizadores. Esto, con las máquinas, no tienen estas ventajas. Así que, cuando puedas, pásate al peso libre. Que el peso libre sea la base de tu entrenamiento. Y también es súper importante aumentar el NIT. Para aquellas personas que no sepan qué es el NIT, es cualquier acción que se realiza cuando no se está ni comiendo, ni durmiendo, ni realizando ejercicio físico. Es decir, andar más, subir por las escaleras en vez de por el ascensor, pasar al perro, limpiar la casa. Si tienes un jardín, pues, por ejemplo, quitar las malas hierbas. Resumiendo, mueve el culo. Y otro punto es controlar el MRV y el MEP. Es decir, el umbral máximo tolerable y el umbral mínimo efectivo. Es decir, que no nos tenemos que pasar con el entreno, pero tampoco que ese entreno sea tan poco que no tenga ese mínimo efecto para mantener nuestra masa muscular. Por lo tanto, cuando hacemos una dieta hipocalórica, en este caso, ese déficit calórico con el ayuno intermitente, lo que pasa es que el MEP sube. Por lo tanto, debemos aumentar el volumen del entrenamiento para llegar a ese umbral mínimo efectivo. El volumen, para quien no lo sepa, es el número de repeticiones, el número de series, la frecuencia del entrenamiento, es decir, la cantidad total de trabajo. Bueno, para no liarte, sigue con la rutina que estabas haciendo, aumenta el volumen, quítale los ejercicios accesorios, y a medida que te vayas haciendo más fuerte y te vayas adaptando, pues ves aumentando el volumen. Y ahora vamos con una pregunta que estabais esperando. ¿Y el cardio para cuándo? Ya estaba tardando en decirlo. El cardio no hace falta. Si haces ayuno intermitente, ya estás haciendo un déficit calórico y el ejercicio físico ya lo estás cubriendo con el entrenamiento de pesas. Por lo tanto, ¿para qué vamos a añadir más ejercicio, más tiempo, más estrés para el cuerpo? Porque hacer más ejercicio es más estresante. Si ya está todo correcto. Eso sí, si tú disfrutas de salir a correr, de ir en bici, pues hazlo. Pero ya sabes que el cardio no es imprescindible a la hora de perder grasa. Ahora vamos a ver otras alternativas que podemos hacer, que no solo el levantamiento de pesas en un gimnasio convencional. Por ejemplo, puedes practicar crossfit. Si te aburre eso de levantar pesas, pues vete a crossfit, que es mucho más dinámico y es mucho más divertido. Haces entrenamientos con pesas, con tu propio peso corporal, trabajar la resistencia, la fuerza, la potencia, o sea que está bastante bien. También puedes hacer calistenia o ejercicios con tu propio peso corporal y a medida que vayas avanzando y vayas cogiendo fuerza, hacer ejercicios más complejos o añadir lastre. También puedes hacer otros deportes como la escalada, que se involucra en gran cantidad de grupos musculares. O también la gimnasia artística, o sea, estas dos también son geniales. ¿Cuándo entrenar? ¿Por la mañana o por la tarde? Mi recomendación, entrena cuando puedas o cuando tú te sientas mejor. Si es en ayunas, pues hazlo en ayunas, pero si no te sientes bien hacerlo en ayunas, pues hazlo por la tarde ya comido. El momento del día no es tan importante. Lo importante es que hagas ejercicio. Si entrenas por la mañana en ayunas, antes de entrenar, entre unos 10-15 minutos antes, tómate 10 gramos de BCAAs y, tras terminarle de entreno, otros 10 gramos. Si haces el ayuno 16-8, come cuando te toque, pero recuerda que la comida post-entrenamiento va a ser la comida más grande del día. Y no importa que comas nada más termines el entrenamiento. Pueden pasar varias horas que no va a pasar nada. Es decir, si has entrenado a las 7, a las 8 o a las 9 de la mañana o a las 10 y luego comes a las 2 o a las 3, pues que no pasa nada. Estate este tiempo ayunando hasta la hora de comer, que no te va a pasar nada. Y el creador de este método sugiere que entrenando en ayunas maximizarás la pérdida de grasa y favorecerás a la síntesis proteica. Pero eso no quiere decir que tengas un mayor rendimiento en el entrenamiento. Si te sientes cansado o no te gusta o quieres entrenar con intensidad, entrena en el periodo de alimentación, en esas 8 horas. Y aparte, no necesitarás suplementarte con BCAAs. ¿Cuántas veces entrenar y durante cuánto tiempo? Recuerda que estás en déficit. Entrenar 3-4 días por semana está estupendo. O sea, entrenar más veces lo que vas a hacer es estresar a tu sistema nervioso central. Y si estás estresado, pues te vas a recuperar peor. Por lo tanto, 3 o 4 veces es estupendo. Según la duración del entreno, no te preocupes. Si es poco tiempo, pues hazlo más intenso. Y si es más de una hora, pues obviamente no va a ser tan intenso. Por lo tanto, no tienes que preocuparte. Y si quieres saber más sobre el ayuno intermitente o te han quedado dudas y quieres profundizar más, te recomiendo 100% este libro de Ángel Alegre y Marina Díaz. O sea, buenísimo. Resumiendo, haz el ayuno que más te convenga. Hacer una vez o dos veces a la semana el de 24 horas o hacer el de 16 horas. Si no puedes 16, haz 14, 12, 10. Y si ves que no es lo tuyo el ayuno intermitente, pues no lo hagas. Siguiente punto. Aumenta tu nit, mueve el culo, luego entrena fuerza. Si no entrenabas, pues debes empezar a incluir los ejercicios de fuerza. Si ya lo hacías, pues tu rutina aumenta el volumen y quita los ejercicios accesorios. Luego, come saludable. Es muy importante que descanses bien y sobre todo, sobre todo, disfruta del proceso. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, apoyadme con un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Aquí abajo os voy a dejar el vídeo de la dieta cetogénica para aprender a quemar grasa. Bueno chicos, nos vemos dentro de muy poquito en vuestro canal de fitness favorito. Pero recordad, el deporte es vida.